¿Y esa carita de preocupación? ¿Te das cuenta que nuestro país tiene tantos lugares en donde se pueden emprender muchos proyectos que es difícil saber dónde buscar? Si quieres yo te ayudo. ¿Pero dónde buscamos? Tiene que ser un lugar turístico. Solo fíjate lo vi de diversos que somos. El Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo. En sus casi 284 mil kilómetros de superficie, alrededor del 17.49% de su área continental son parques nacionales. Además de que publicaciones como Lonely Planet, TripAdvisor y Diario El País han considerado al Ecuador como uno de los principales destinos turísticos a visitar. ¿Sabes qué? Me acabo de acordar de alguien que nos pueda ayudar. Ya vengo. Chévere. Yo soy hecho en Ecuador Cris Clarito, esta lo que quieres es playa. Sí, pero no cualquier playa, Juan de Montañita. ¿Montañita? Sí. Hace chance que no voy a Montañita. Pues está muy bella. Pero ojo, no quiero ir ahí a estar tomando el sol. No, quiero surfear. ¿Surfear? Sí, surfear. Montañita es uno de los principales destinos de surf en el Ecuador. Entre enero y marzo, sus olas pueden llegar a medir dos metros de altura. Miremos. ¡Wow! ¿Y qué me querías enseñar? Ahí está el detalle, Juan de Montañita. Es cuna de campeones nacionales, entre ellas Titi Vargas. Ella pertenece a una asociación de escuelas de surf. Bueno. ¿A dónde, a dónde, a dónde? Me voy a preparar la ropa porque nos vamos a la playa. Ya, ya llevo las tablas de surf. Porque nos vamos a la costa del Pacífico. Titi, es un gusto conocerte, ¿sabes? Nosotros hemos venido acá para justamente ver todas las maravillas que tiene Montañita. Cuéntanos, ¿qué haces acá? La verdad es que desde chiquita siempre me gustó la playa y el mar. Mis padres me trajeron cuando era bien pequeña a la playa. Y empecé a surfear cuando tenía 14 años y no pude parar. Empecé a competir a los 15 años y ya llevo como 10 años compitiendo. Aprendí desde pequeña con mis amigos y ellos también siguen los mismos pasos que yo estoy siguiendo. Así que entre todos siempre hay un apoyo y es así. El surf es un proceso, la verdad. ¿Y qué logros has tenido? ¿Qué títulos has obtenido? He sido campeona nacional y también ahora reciente fui vicecampeona latina. Los de la Federación Ecuatoriana te escogen para ser parte de la selección nacional del Ecuador. Y ser una deportista de alto rendimiento es un honor. ¿Cómo has visto tú la influencia del surf dentro de la comunidad? Es muy buena la influencia del surf porque genera bastante turismo. Entonces nosotros aquí vivimos el turismo, la verdad. Porque es súper linda la playa, la gente es muy buena, te da un muy buen servicio. Y muy aparte de eso, las olas son buenas. Montañita se hizo súper famoso por eso, por la ola, por el surf. Entonces poco a poco empezaron a venir extranjeros y gente de otros países que surfeaban muy bien. Entonces la gente se empezó a dar cuenta de que, ah, ok. Entonces el surf y la ola atrae gente. Entonces así poco a poco generaba buenos deportistas en el pueblo y buen turismo para el pueblo también. El pueblo creció gracias al surf, ¿no? Nació gracias a eso, a la ola. Te puedo decir que mi abuela fue la primera persona que tuvo un hotel en el pueblo de Montañita. Y tuvo mucha conexión con el turismo directamente, ¿no? Y por eso conozco tantas historias de amigos de todas partes del mundo que decían, no, me contaron de Montañita, vengo por una semana. Y terminaron viviendo acá o quedándose por dos, tres, cuatro años. Así que si no hubiese sido por el surf, Montañita no sería lo que es hoy. Titi, como humanos, ¿alguna vez sentimos frustración? ¿O viene alguna experiencia mala que queremos dejar todo botado, dejar la tabla botada por ahí? Cuéntanos algo, una anécdota, una experiencia que hayas sentido, algo así. Cuando empecé a competir, siempre perdía, en realidad. Y se me hizo difícil un poco aceptarlo porque en un momento piensas que eres buena. Entonces dices, voy a ganar. He estado compitiendo ni sé cuántos años, no me está yendo bien. Yo creo que ya es hora de dejar la competencia. Pero me di cuenta de que el surf, como que competitivo, es muy bueno porque te mantiene súper, súper concentrada y enfocada a una meta. Entonces, al fin la alcancé. Entonces, como que estoy feliz porque nunca me rendí y a la final pude conseguir lo que quise. Y hasta ahora siento que quiero más. Ustedes como surfistas profesionales, ¿han logrado generar alguna agremiación o algo así dentro de aquí mismo, de Montañita? Ahora, como hay tantas escuelas de surf en Montañita, porque hay buenos profesores y hay tanto turismo, hemos formado una asociación de escuelas de surf de Montañita. La asociación de escuelas es algo nuevo y fue para controlar un poco la cantidad de personas que se dedican a esto en el pueblo, ¿verdad? Y también clasificarlas un poco porque no puede venir cualquier persona a ser instructor de surf. En el sentido de que tienes que tener un conocimiento básico de surf para enseñar. La idea de la creación de las escuelas, primero eso, ¿no? Regularizar un poco quién da las clases de surf y buscar la mejora del producto, que es tener un mejor servicio en calidad de clases de surf. O sea, ser más técnicos, más profesionales al momento de dar una clase. Yo creo que seguiré siendo surfista. Puede ser de que ya no compitiendo, pero posiblemente tendré una familia de surfistas también. Y seguir, seguir, seguir estando conectada con la naturaleza, seguir aportando todo lo que sé, seguir aprendiendo también, porque nunca se termina de aprender y ser feliz también. Oye, Titi, realmente el surf es muy importante para la comunidad, ¿no? Sí, es todo en la comodidad. Sí. De hecho, nosotros pensamos que con lo que ustedes hacen podríamos atraer mucha más gente a las playas nacionales. ¿No te parece? Sí. ¿Sabes qué? Hemos pensado en un truque artístico. ¿Te imaginas? Tú, surfeando, cuando la ola te envuelve, estás debajo del agua, así tipo Malibur. ¿Qué te parece? Algo así espectacular. Me encantaría. ¿Sí? Entonces, ¿aceptas? Sí, claro que sí. Trato hecho. Hecho. Yo soy hecho en Ecuador. Yo soy hecho en Ecuador. Empecé a surfear cuando tenía 14 años y no pude parar. He sido campeona nacional y también ahora, reciente, fui vicecampeona latina. Y ahora, hemos formado una asociación de escuelas de surf de montañita. Yo creo que seguiré siendo surfista. Seguiré aprendiendo también y ser feliz también. ¿Sabes qué? Hemos pensado en un truque artístico. Me encantaría. ¿Sí? Entonces, ¿aceptas? Sí, claro que sí. Trato hecho. Hecho. El surf es un deporte muy visual, cinematográfico, en cierta manera. Sí, pero ¿qué tiene de diferente el surfista de montañita? Analicemos qué opciones tenemos. El surf es un deporte extremo. Muchas personas viajan a montañita por eso. Genera empleo y es una gran oportunidad para el deportista nacional de crecer. El surfista, su tabla y el mar tienen que ser uno solo para vivir la experiencia completa. Además, el deportista debe entender el ritmo de las olas, lo que le vuelve un gran espectáculo visual. Ahí está el reto. Vamos a mostrar de manera artística lo estético que puede llegar a ser el surf. Un artista visual nos ayudará con este intercambio entre emprendimiento y arte. Y yo tengo al experto. Sí. Háblate, John. Mi querido John Londres, qué gusto que estés con nosotros aquí. Estamos viendo que tenemos en nuestras manos unos artefactos muy simpáticos. ¿Qué son? Bueno, esta es una cámara GoPro por su característica de lente que tiene. Es muy divertido porque tiene un ojo de pez. Entonces, la visión la hace más amplia. Perfecto para poder disfrutar un poco del surf. Por ejemplo, esto que está aquí, es una ventosa que sirve para poner también y la colocas en la tabla para que esté fijo siempre. Perfecto. Tú como experto, ¿qué necesitas para tomar buenas imágenes y para hacer un video espectacular así? Nosotros necesitamos de un glas, significa que no hay viento, que donde tú puedes ver la ola, el rompimiento de la ola está perfecta. ¿Dónde es el sitio preciso para poder hacer esos tomos? Sería la punta. La punta es el lugar donde está la montaña que está aquí. A un costado hay el suelo de puras rocas. Hay unas cavernas lindísimas ahí, donde hace que cuando el oleaje venga, rompa encima de las rocas y se formen unas lindas olas con un poder espectacular. Espectacular. Le agradecemos muchísimo por esta colaboración que nos ayuda. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Entonces, vamos a verle a Titi. Vamos. Sí, vamos. Titi, te presento a John. John. Hola, ¿ustedes ya se conocen? Sí, sí, nos conocemos. Qué bueno, bueno, ya sabes lo que hace él. Mira, John, nosotros quisiéramos que te inspires en esta linda ciudad, en esta hermosa playa, para que nos ayudes a hacer un video artístico para la Titi mientras orfea. Ya te imaginas, ¿no? Bueno, tú sabes. Dale, sí, encantado. Tenemos un buen clima, tenemos buenas condiciones de mar. Entonces, yo creo que podemos hacer un buen video. ¿Te parece? ¿Vamos? Sí, vamos. Dale. Vamos a mostrar de manera artística lo estético que puede llegar a ser el surf. Bueno, esta es una cámara GoPro que está muy buena para la edición de fotos y videos. Quisiéramos que te inspires en esta linda ciudad, para que nos ayudes a hacer un video artístico para la Titi mientras orfea. Tenemos un buen clima, tenemos buenas condiciones de mar. Entonces, yo creo que podemos hacer un buen video. Entonces, vamos a poner la cámara en la punta de la tabla, vamos a presionar, dejarla bien bonita. Ahorita, ahorita vamos a usarla con vista hacia el norte, hacia adelante, para filmar lo que es la ola. Listo. Entonces, la ola aquí es media tubular, entonces vamos a tratar de captar lo que es la naturaleza en sí. Bellísimo. Después podemos virar la cámara y poder ver lo que ella hace en sí. Chéveras, entonces, hagámoslo. Sí. Bueno, excelente. Yo soy hecho en Ecuador. Yo soy hecho en Ecuador. Yo soy hecho en Ecuador. Qué buen trabajo el de John. Realzó la estética, la adrenalina del surf y además las hermosas playas de Montañita. Por eso Montañita es la capital del surf del Ecuador y una de las playas más importantes de América. A mí lo que me llama la atención es la técnica con la que surfea. Te parece tan fácil. Sí. Por algo está entre las mejores, ¿no? Oye, la próxima vez que vaya a Montañita voy a seguir clases de surf en la asociación. ¡Qué bien! Y yo tengo la tabla para ti. ¿Ah, sí? Qué chévere. La hice con mucho cariño. Sí, como recuerdito está linda. Oye, pero no sabía que eras ávila, ¿sí? Ya sabes, pues. Súper chévere. Sí. Bueno, ahora lo que nos queda es saber cuál es el próximo proyecto. Yo soy, 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 hecho en Ecuador. Yo soy hecho en Ecuador. Soy de razón y de pasión, de libertad, serenidad. De soñar y realizar. Más que uno, yo soy todos Yo pienso en plural, no en singular